Bueno, amigos de el internet audiovisual, estoy esperando acá en la tienda de los teléfonos y quería ofrecer esta reflexión, porque estoy viendo televisión, aquí al frente hay una televisión, entonces estoy pensando YouTube versus televisión, he llegado a una confusión momentánea, YouTube si es para feos, en cambio la televisión no, la televisión no es para feos y YouTube si es para feos, esa es la opinión de reflexión de medios que quiero compartir con ustedes, muchas gracias por su tiempo, nos vemos luego en otro momento de crítica de medios, improvisada, chao.